La Dulce, cooperativa de seguros de granizo. Desde 1922, el especialista en granizo, acompañando al asociado en sus coberturas agrícolas. La Dulce, sinónimo de solvencia, confianza y transparencia. La Dulce, sinónimo de solvencia, confianza y transparencia. La Dulce, cooperativa de seguros de granizo. Desde 1922, el especialista en granizo, acompañando al asociado en sus coberturas agrícolas. Asegure llamando sin cargo al 0800 222 6060 o ingrese en www.ladulceseguros.com.ar